...de este municipal, donde más familias, alumnos, familiares. Esta escuela abre sus puertas, orgullosas de recibir nuevamente a toda su comunidad educativa en el primer acto de este nuevo ciclo lectivo. Llegamos a todos ustedes para acercarles un afectuoso saludo de bienvenida, recibiendo los con renovadas expectativas y deseos de compartir un intenso ciclo de trabajo en conjunto. Saludamos muy especialmente a los alumnos y familias que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución, invitándolos a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que hoy los recibe y convoca. Inauguramos así un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad. Y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos, orientados hacia una formación íntegra, centrada no solo en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios humanos y éticos. Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy importante, descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo en equipo. Exige aportar lo que cada uno sabe, de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. En este sentido, hoy la escuela les da la bienvenida y les brinda un espacio donde podremos decidir, preguntar, compartir, construir. Por eso deseamos que la palabra bienvenida no sea solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos los días del año a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, a crecer juntos y a compartir. Uniendo nuestras manos a las de la familia, esperamos crecer, aprender, compartir. La escuela grande les brinda un gran abrazo de bienvenida. Con todos nosotros, primer grado. ¡Gracias! 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 Mosa, bienvenido a Primer Grado. Un aplauso brillante para el primero. Eso, que suene. Mosa, bienvenido a Primer Grado.